El fútbol es un gran deporte capaz de traernos situaciones irreales que si no hubiésemos podido ver, no hubiésemos podido creerlas, significando un tremendo impacto a nuestra mente, dejándonos estupefactos. Es por eso que te invitamos a ver momentos del fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con este... El portero lanza el balón fuera del área y el delantero aprovecha su rapidez para robárselo. Increíbles reflejos, bro. Disparo del delantero que aparentemente parecía gol, pero no. La ha podido sacar con mucha suerte. Esos guantes llevaban pegamento seguro. Revisa este delantero cómo le desabrocha el guante en repetidas ocasiones al portero del Chelsea. Wow, esto sí que es jugar de una manera muy guarra. Disputa por el balón hasta que el defensa hace la parada del siglo. El árbitro lo expulsa del terreno de juego claramente. Era buen amigo. Pasemos a este defensa portero. Realmente no sé por qué le da con la mano cuando su portero llegaba al balón. Seguramente no se fiaría de él. Mira este manotazo. Entra por toda la escuadra, ¿eh? Vaya golazo, pero lo acaban pillando y como ya tenía una amarilla, lo expulsan del campo. A la próxima, crack. Esto es más que trampa. Es un tremendo fallo del portero. Está viendo cómo se acerca el delantero y no hace nada por evitarlo. Vaya cagada, bro. Este regate debería ser prohibido. Un poco más y le parte la cadera al defensa. Cuando los defensas se la pasan a los porteros, esto no suele acabar bien. Y tal como vemos en este clip, el portero se confía y terminan cogiéndole el balón por la espalda. ¿A quién se le ocurre hacer esto? Fíjate este jugador que quitó la línea de aerosol que le había puesto el árbitro para marcar un poco más adelante de su posición. Tal vez el árbitro no se diera cuenta. Fíjate de esta acción, donde Henry Kane, después de recibir la falta, realiza el saque rápidamente para poner en posición de gol a su compañero Son. El surcoreano pudo definir de la mejor forma. Continuamos con esta acción, donde el guardameta anticipó un pase largo, pero tomó la pelota justo en la zona de la media luna, estando fuera del área permitida. Pero el árbitro de manera insólita no sancionó el tiro libre, sino que se hizo el desentendido. En este partido entre Francia y Bélgica, Kylian Mbappé no quería entregar la pelota para que se hiciera el saque de banda, así que los futbolistas rivales tuvieron que empujarlo hasta derribarlo al suelo. El árbitro como consecuencia a esto tuvo que amonestarlo. ¿Acaso es fútbol o básquetbol? En plena acción de ataque del brasileño Rodrigo, se puede ver como un defensor rival que se había barrido, le metió un manotazo intencional a la pelota, para evitar que el jugador del Real Madrid pudiera avanzar. Seguimos con Auriel Inchoameni, el francés en esta acción tomó la pelota repentinamente con sus manos, ya que notó que esta no estaba en condiciones de ser jugada, pero el árbitro no lo perdonó, dijo a que le terminó sancionando la falta. Este jugador quiso pasarse de listo al burlar a un rival, ya que le metió en la mano a la pelota para continuar con el dominio y la posesión de ella, aunque el árbitro pudo darse cuenta de esto ya que sancionó la mano. Vamos con este momento chistoso de Neymar, en el cual el brasileño es amonestado con cartulina amarilla por hacerle este gesto a un rival, engañándolo con darle la mano y cuando este se la fue a tomar, el brasileño se la quitó y se burló un poco de él. En este caso lo hizo muy similar, quitándole la pelota al guardameta que se había confiado, para que le quedara a Eden Hazard que le dio el pase, pero el africano no pudo definir haciendo que la esférica le quedara nuevamente al belga que pudo marcar. A diferencia del gol que quiso marcar con Argentina, Messi en esta acción evitó meterle la mano a la pelota, cuando vio que esta lo había superado en altura, saltó pero se retractó de la idea de poder manotearla, ya que esta tenía dirección hacia el arco. Kylian Mbappé quiso engañar a las personas en esta acción, luego de que le arrebataran la pelota se quedó acusando un dolor, pero inmediatamente que su equipo recuperó la bocha, realizó el pique para recibirla aunque no pudo controlarla de la mejor manera. En este partido entre Japón y España, durante la fase de grupos de Qatar de 2022, ocurrió una situación muy polémica en este gol de los asiáticos, donde muchos afirman que la pelota había pasado completamente la línea, aunque a los árbitros esto no les pareció así, ya que dieron el gol lícito para los nipones. Podemos ver ahora a este otro futbolista que se excedió un poco en su inteligencia, debido a que intentó simular una falta dentro del área, pero al percatarse de que el árbitro no la sancionó, utilizó su cuerpo estando en el piso para darse media vuelta, sacándose encima a sus rivales para poder marcar el gol. En esta acción, los jugadores del Paris Saint-Germain fueron bastante inteligentes, ya que aprovecharon que Neymar había recibido la falta y que había quedado tendido sobre el césped. Entonces, Marco Berratti cobró rápidamente dándole esta chance a Kylian Mbappé, que por poco no termina en gol. Alguien que demostró tener una gran visión para cobrar la pelota fue Samuel Eto'o, el camerunés. Se aprovechó que el guardameta estaba un poco distraído para frustrar su saque, interviniendo para que la pelota impactara en él y se metiera hacia la meta. Seguimos con Álvaro Morata, el delantero español en esta jugada personal definió, pero la pelota se desvió en un rival para meterse con suspenso en el arco. Pero él se había quedado tendido sobre el césped sin percatarse de que había hecho el gol. Cuando se da cuenta, se fue a celebrar con sus compañeros. En esta acción se puede apreciar que un futbolista había quedado lesionado después de recibir una falta. Los rivales se habían quedado distraídos mientras que éste estaba tendido sobre el césped, cuando repentinamente un compañero suyo cobró el tiro libre desde esa distancia, con un disparo potente que sorprendió al guardameta metiéndose en su arco. En este partido entre el Bayern Múnich y el Barcelona, se puede ver en este gol de Arjen Robben, cuando uno de sus compañeros hizo esta especie de cortina contra uno de los rivales, para facilitar la ejecución del neerlandés, aunque los futbolistas del Barcelona se pusieron a reclamarle al árbitro por una supuesta falta. Lionel Messi nos regaló un gol de estilo Diego Armando Maradona, pero no aquel gol hecho contra Inglaterra, sino por el gol de la mano de Dios. El ex futbolista del Barcelona saltó para intentar cabecear con la salida del guardameta, pero termina impactando la pelota con la mano. El árbitro sancionó esto, pero el delantero quiso engañar al guardameta diciéndole que le había dado con la cabeza. Seguimos con este caso de Gabriel Martinelli. El brasileño se había quedado tendido sobre el césped luego de un choque con un rival. Su director técnico, Michael Arteta, lo levantó de inmediato. Aunque luego de esto, el futbolista del Arsenal se volvió a tirar al suelo. Sus compañeros estaban pidiendo que se retirara la pelota, pero repentinamente el jugador pudo ponerse en pie. Hace algunos años, antes de que se diera el encuentro de Champions entre Barcelona y el Chelsea, José Mourinho decidió que quería jugar el partido en malas condiciones del campo de juego para intentar detener al FC Barcelona. Esto tuvo un cierto efecto, ya que se puede apreciar en una situación que el césped no estaba en su mejor condición y la pelota rebotaba mucho por los baches. Hablamos un poco del futbolista Jo Soufa Moukoko, que es considerado como el futbolista más joven en debutar en la historia de la Bundesliga. Aunque su edad es una interrogante que ha dado mucho revuelo, ya que ciertas fuentes de internet afirman que el jugador del Borussia Dortmund mintió en su edad y que es en realidad mucho mayor, ostentando la verdadera edad de 22 años y no 18 como se rumoreaba. Hace algunos años en este partido entre el Barcelona y el Arsenal, se vivió un momento polémico en el cual Robin Van Persie anotó un gol estando en posición adelantada y el árbitro le sacó la segunda cartulina amarilla para expulsarlo del partido. Los futbolistas ingleses no entendían qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Tendrá esto que ver con los rumores de que el Barcelona estuvo pagando a la comisión de árbitros para recibir ayuda durante este tiempo? Y este lanza el pase al medio para otro que se encontraba justo al frente de la portería, pero su remate se fue directamente afuera. Vamos con esta situación, en donde Kevin De Bruyne mete un fenomenal pase para Gabriel Jesús, y el brasileño se la pasa a Raheem Sterling, que engancha dejando a su oponente en el suelo, y se la devuelve al sudamericano, que pudo empujarla marcando el gol en el mismo día de su cumpleaños. ¡Qué buena forma de celebrarlo, ¿no? Estoy seguro de que esta jugada no se volverá a repetir. Primero por la forma en cómo el jugador realiza este saque de banda de manera acrobática, y luego del cabezazo de un compañero, la esférica le queda en el aire a este otro que se aventó esta fenomenal chilena para mandarla a guardar. Durante esta oportunidad, se puede ver al japonés Tekefu Sakubo, que encara dentro del área y saca el remate rasante con su pierna izquierda. Lo curioso es que la pelota pasó entre las piernas de cuatro oponentes, incluyendo al portero, para que de forma impresionante terminara en gol. Ahora nuestro protagonista sería Hatem Ben Arfa, porque el francés, después de recibir la pelota, pudo hacerse el autopase de Taco para dejar a un rival en el camino, y luego a pura potencia pudo dejar a otro en el suelo. Posteriormente, logra pasar entre dos defensores y definir de la mejor forma ante la salida del portero. También en este partido entre el borruseador mundial Bayern Múnich, se puede ver cómo Joshua Kimmich pierde la pelota propiciando la recuperación de Erling Haaland. Es por eso que el alemán intenta barrerse para enmendar su error, pero en lugar de eso se termina lesionando, teniendo que abandonar el campo de juego. En esta situación se puede observar este centro que fue cabeceado por un rival, anticipándose al portero. Su remate tenía dirección al arco, pero su defensor la logra sacar justo sobre la raya. En segunda instancia le queda el rebote a otro oponente, y en su definición, el mismo zaguero utilizó su cuerpo como barrera para impedir el gol, jugando todo por la camiseta. La futbolista había realizado un disparo que fue atajado por la arquera, y en el rebote realizó una maniobra espectacular. Tomándola de taco para sorprender al defensa, y a la misma portera haciendo que la pelota pasara entre sus piernas. Fíjate lo que hizo este jugador. Mira qué gesto tan atrevido alzando la pelota con sus dos pies para pasar entre dos jugadores. Pero qué calidad, ¿no? Ahora observamos detenidamente esta jugada donde hubo un centro que partió prácticamente desde la mitad de la cancha, y el jugador que lo tomó no pensó dos veces, y le pegó de volea sin dejar que cayera al suelo, dejando al portero sin ningún tipo de posibilidades de atajar. Esto fue suerte de movilidad. Mira cómo este guardameta atajó la pelota entre el palo y su guante, regalándonos una imagen bastante extraña. Procedemos con esta escena donde este jugador realizaría un exquisito pase de tres dedos para su compañero que venía atacando el área, y donde simplemente tuvo que empujar la pelota para ponerla contra las redes. Repasamos este clip donde el alemán Maximilian Arnold cobraría este tiro libre que se desvía en la barrera, y que increíblemente se metería en el ángulo de la portería rival. Y como si eso fuera poco, también tendríamos esta loca y atrevida manera de cobrar un penalti. Fíjate nada más en la pirueta que este jugador hace al momento de patear la esférica, distrayendo completamente al arquero marcando un verdadero golazo. Sin duda este momento es para celebrarlo durante un buen rato. Mira cómo el reloj cumplía el tiempo reglamentario, y en la última jugada, en un córner la pelota primero se desvía y le quedó el rebote al arquero, que había subido a cabecear, pero que épicamente se tiró una chilena para marcar el gol de la victoria. Hacemos mención de este momento grandioso donde este futbolista patea desde casi la media cancha, haciendo que la pelota tomara tal altura que sorprendería al guardameta rival clavándose en su propia portería, consiguiendo así anotar una verdadera joya de gol. El gesto del cuerpo técnico en la banca lo dice todo. Continuamos con esta acción ocurrida en un partido de la Premier League, donde tras un rebote en un córner, estos dos compañeros del Hulli City realizarían una maniobra que parece sacada de supercampeones, al hacer una doble chilena que terminaría abatiendo al arquero. ¡Qué épico, ¿no? Ahora tenemos lo que fue la espectacular boleada del italiano Alessandro Florenzi, ante el buen remate del alemán Thomas Müller. El 8 voló literalmente para despejar con su pierna, lo que pudo significar el tanto del jugador del Bayern Múnich. Tampoco podríamos dejar atrás lo que fue este espectacular bombazo del zaguero central del Newcastle, Fabian Schar. El suizo le prendió mecha desde fuera del área y la clavó en el pórtico. En un partido entre el Chelsea y el Watford ocurriría esto. El inglés Mason Mout le daría una asistencia perfecta al tocarla de primera hacia su compañero Tammy Abram, que definió de vaselina ante la salida del portero. ¡Inmenso Peter Cech! Apreciamos en este partido entre el Chelsea y el Manchester United, en una jugada donde el mexicano Javier Chicharito Hernández realizaría un cabezazo de palomita estando frente al arco, pero que espectacularmente sería atajado por el checo Peter Cech. Si hay un futbolista del cual jamás debemos dudar de sus capacidades, ese sería Henry Kane. Fíjate en esta chance donde su compañero Son le da la asistencia de taco y el inglés pasa entre la defensa. Trastabillando y cayendo al suelo, el delantero de la selección inglesa pateó y logró marcar el gol. En la Eurocopa del año 2016 se viviría esta situación cardíaca en el partido entre Ucrania y Alemania, en una chance donde el zaguero Harome Boateng casi mete la pelota hacia su propio arco y prácticamente cayéndose hacia atrás la logra sacar sobre la línea de gol. Nos enfocamos en lo que fue este infernal bombazo del islandés Gilfis y Gurdsson. Mira nada más como la perdió el centrocampista haciendo que tomara tal efecto al impactar en el travesaño, haciendo que después pegara en un palo y nuevamente en el travesaño para finalmente ingresar a la portería. Apreciamos este momento en un encuentro de Premier League, donde nos centraríamos en el guardameta Jordan Pickford, debido a que el inglés fue figura importante al no dejar que su arco fuera vencido. En una jugada donde tras un rebote de un disparo que había impactado en el palo, Pickford atajó justamente sobre la línea de gol el segundo de remate del equipo celebrándolo a todo pulmón con su afición. Mira qué ocasión más rara se ha dado, debido a que el jugador estaba encarando al área para intentar disparar y se termina cayendo al mismo tiempo que un defensa intentó despejar la pelota, donde hubo repentinamente una carambola que hizo que la bocha se elevara y se le metiera al portero en su meta. Pasamos con este clip donde se ve la perseverancia del inglés Dele Alli, justamente cuando cae al suelo da el pase de taco para su compañero Song Huming, que se fue hacia toda velocidad por la banda para sacar el centro hacia el medio donde Lucas Moura la empujaría para marcar el gol. Ojo a este partido de Países Bajos, que en una jugada de ataque donde el Memphis busca pasar a su compañero, el árbitro se termina metiendo y termina cortando el juego, pero Memphis sigue la jugada y busca que el árbitro se quite. Ojo con este momento donde Memphis saluda a todos menos a Wijnaldum. Eso debió doler en el fondo de su corazón, porque lo ignoraron y lo dejaron con la mano en el aire. Pero se dio cuenta a Memphis de lo que pasó y se devuelve para no dejarlo así, y Wijnaldum ya puede estar tranquilo. Miren cómo se puso agresivo Messi que le acaban de parar el juego, y de la rabia casi le termina pegando al portero, y obviamente le dan la amarilla por agresión. Pero menos mal, y no le dio porque va a ser roja directa. Atención a este momento tan único de Mbappé de coña con su ídolo. Debe ser un momento para recordar para siempre, porque cumplió su sueño de estar con Cristiano Ronaldo. Cuidado con este defensor que se enojó porque le pitaron falta donde no era, y se enoja porque cómo se va a creer eso que acaba de hacer Adama Traoré. Como que este chico cree que está en patinaje sobre hielo, porque se la vive en el césped. No puede parar porque se vuelve a caer. A veces hay que celebrar los goles con alegría, y qué mejor manera de celebrar bailando como lo hizo Aubameyang. Su mismo compañero lo termina tirando al suelo cuando ya el balón lo tenía en su mano. Eso pasa cuando no se entienden entre ellos. Veamos de nuevo a Manuel Neuer, que a pesar de que le pitaron offside al Atlético, él aún termina tapando y con los pies. ¡Qué crack! Hay defensores que se terminan barriendo porque el delantero lo engaña. Pero en esta ocasión no fue así. Marcelo se fue al carrer, y el delantero aprovechó la locura que hizo y le pegó. Menos mal que no fue gol, porque esto lo va a recordar por toda su vida. Última jugada y Messi prefiere mirar y caminar. Él también se cansa, y para él es mejor seguir caminando hasta que piten el fin del partido. ¡Qué acabas de hacer, bro! El mismo portero llevó el balón dentro del área. No entiendo qué hizo. Ahora que le quitan el balón al portero, queda solo y sin nadie en la portería. Toma su tiempo, mira para atrás para ver si viene alguien, ve venir al portero y le pega con fuerza justo en la línea. Y los jugadores contrarios se enojan, pero él sabe que no hizo nada malo. En mi opinión fue inteligente, e hizo que se perdiera el tiempo. Fortuna para este guardameta en el penal, que a pesar que falló en adivinar para dónde va el balón, de todas formas el cobrador le pegó al poste y después el balón pegó en el portero. Y la terminó sacando y todos lo felicitaron. Miren a Gabi jurando que le cometieron falta y es verdad. ¿No vieron cómo lo tumbaron al césped? O eso dice él. ¡Ja, ja! Y con el frío que hace en Inglaterra, de seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo. ¡Ja, ja! Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. ¡Qué perros son estos, eh! La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol. Y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. ¡Pobre hombre! Él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un ziuuuu de cristiano. ¡Vaya crack, eh! ¡Ja, ja! Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas, delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo. Aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix. Porque sirve como actor, ¿eh? Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. ¡Uf! Esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. ¡Ja! ¡Qué dolor! Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, ¿eh? ¡Uy, uy! ¿Qué te has metido, árbitro? ¿Por qué lo miras así? ¡Ja, ja! No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. ¡Cem, acem! ¡Dios mío! ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, ¿eh? ¡Ja, ja! Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. ¡Ja, ja! Y su compañero lo copia, ¿eh? ¡Vaya máquina! Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Continuamos con este momento para el Paris Saint-Germain, en el cual este futbolista maniobró y tiró este centro para Kylian Mbappé. Encontrándonos con esta muy buena definición en el aire por parte de la tortuga, poniéndola en el sitio donde fue imposible para el portero en sacarla. Pasamos a ver esta acción protagonizada por Federico Di Marco, en la cual el lateral sorprendió con este disparo casi desde la media cancha que tomó adelantado al guardameta. Quien nada pudo hacer para evitar lo que resultó en un sensacional golazo por parte del futbolista del Inter. Nos encontramos con el partido de la liga entre Barcelona y Atlético de Madrid, metiéndonos en esta chance de tiro libre para los colchoneros. Con este disparo de Memphis Depay que obligó esta tremenda volada por parte de Iñaki Peña, salvando el pórtico culé, ganándose incluso la aprobación de Marc-André Ter Stegen. Cambiamos de escenario para comentarte acerca del partido de Bundesliga entre el Bayern Múnich y Darmstadt, poniendo el ojo sobre Harry Kane, motivado a que el ex Tottenham se aprovechó de la posición del guardameta para disparar justo sobre la media cancha, anotando un tremendo gol que dejó estupefacto al cancerbero. Seguimos con este momento, quedándole el balón a este futbolista que sacó el disparo directo a portería, y un defensor se convirtió en un héroe metiéndole la mano a la esférica para evitar el gol. Aunque esto obviamente fue sancionado con penalti y con su expulsión, Luis Suárez de Sudáfrica estaría muy orgulloso de él. Hablamos sobre este caso que fue bastante extraño, teniéndose a este portero que tranquilamente había tomado el balón entre sus guantes y repentinamente un compañero suyo se acercó para meterle un manotazo a la esférica, cediendo el penalti para los contrincantes de una manera totalmente inexplicable. ¡Qué locura, ¿no? Hacemos mención de esta escena que también se llevó nuestra atención, checando a este futbolista que trató de sacar el disparo pero no le salió muy bien, rozando levemente en un compañero para luego desviarse en el taco del otro, y así tomar dirección hacia la portería para meterse entre las redes. Por otro lado te traemos esta acción favorable para el Liverpool, con este cabezazo de Mohamed Salah asistiendo a su compañero Darwin Núñez, quien teniendo el arco a su disposición para convertir el gol, la terminó mandando por encima del travesaño, causando el enfado de su entrenador Jorgen Klopp. Procedemos con el partido entre Países Bajos y Argentina en Qatar 2022, remontándonos a esta ocasión que nos dejó con la boca abierta, tratándose de Lionel Messi filtrando este sensacional pase entre la defensa para su compañero Nahuel Molina, y el lateral definió como si fuera un delantero para anotar este inolvidable gol del conjunto albiceleste. Tocamos lo que fue esta chance de penalti para el Galatasaray, en la cual los futbolistas la quisieron ejecutar de una manera bastante astuta, por medio de este toque de Karen Akturkoglu dejándola servida para su compañero Mauro Icardi, sin embargo el disparo del argentino se fue directamente hacia afuera, quedándose sin otra que lamentarse tomándose la cabeza. Nos movemos hacia el encuentro de Champions entre Borrusia Dormontipar y Saint Germain, echando un vistazo a esta chance para los parisinos, en la cual Kylian Mbappé deja en el camino al guardameta, quedando con la mesa servida para convertir el gol, pero nadie se esperaba la tremenda intervención defensiva de Niklas Sule, sacándole el gol al francés. No dejamos atrás lo que fue la final de la Champions entre el Manchester City e Inter de Milán, ubicando esta jugada de los italianos, con el cabezazo por medio de Robin Gonces pasándola a su compañero Lukaku, que también le metió la testa y se encontró con la salvada del portero Ederson justo sobre la línea, una escena que al sol de hoy es increíble de ver. Resaltamos este blooper que dio la vuelta al mundo, echando un vistazo a esta salida desde atrás por parte de la defensa del Hamburgo, en la cual nos fijamos como un zaguero no tocó muy bien este balón y complicó un poco a su portero, además el cancerbero en su afán por despejar, más bien la terminó metiendo su propio arco, como para lamentarse toda la vida, ¿eh? Hallamos el partido de Champions entre Lazio y Atlético de Madrid, metiéndonos a este saque de esquina sobre los últimos segundos para el conjunto italiano, que se ejecutó en corto y Luis Alberto tiró este centro ubicando a su portero Iván Provedel, quien subió al ataque consiguiendo meter el cabezazo para anotar el gol del empate agónico, desatando la locura total en el estadio. No dejamos atrás a este chico que se llevó nuestra atención por haber persistido en su intento de hacer pasar el balón por este neumático, hasta que finalmente pudo conseguir el objetivo de forma satisfactoria. Hacemos mención de esta chance, en la cual el jugador dejó desparramado a su contrincante tras pasar el balón de pie a pie y meterle un túnel, culminando con esta asistencia para un compañero que anotó el gol. Por otro lado te traemos esta situación del fútbol femenino, tratándose de esta jugadora que le metió la cabeza al balón para quitárselo de las manos a la portera, y así marcar con el arco vacío. Continuamos con estos dos futbolistas que nos entregaron una escena bastante maravillosa al estar sincronizados en este momento, donde controlaban el balón y lo pasaban de forma secuencial, sin demostrar ni un mínimo margen de error. Pasamos a ver esta oportunidad, como se arrojó este tremendo pelotazo para este jugador, y él se lució controlándola al sentarse sobre ella, haciéndolo aún más cool al sacarse una revista y ponerse a leerla. Observamos este caso poniendo los reflectores sobre este chico que estaba demostrando sus habilidades con el balón, y culminaría de la mejor forma al encestarla en una red que estaba pasando en un automóvil, en movimiento. Damos lugar a esta aproximación de este equipo por medio de este futbolista que aplicó un enganche, y asistió de rabón a un compañero que la empujó con el pecho hacia el gol, más increíble imposible. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de esta chance, situando a este futbolista que ante la marca de su rival, fue capaz de sacárselo de encima aventándose esta fantástica ruleta pisando la esférica. Hacemos énfasis en este partido del fútbol amateur, pillando a este futbolista que aprovechó el pase de su compañero para aventarse esta fenomenal definición de taconazo, dejando al portero sin ningún tipo de posibilidad. Seguimos con esta ocasión de penalti, en la cual este jugador remató directamente afuera, golpeando a un niño que simplemente estaba observando, derribándolo al suelo de forma brusca. Damos lugar a lo sucedido en este partido, echando un ojo a este futbolista que se había perfilado para sacar el remate a la portería, pero desgraciadamente le pegó horrible, tirándola a cualquier lugar menos al arco. Apreciamos esta ocasión en la cual el futbolista iba a rematar el balón en cámara lenta, pero de repente fuimos sorprendidos por un defensor que se barrió contra el suelo, despojándole el balón para tirarlo contra la cámara. Nos encontramos con la disputa entre estos dos jugadores, donde el atacante y su contrincante se habían caído al suelo, pero fíjate como este chico se lució pisando el balón para meterle posteriormente un túnel, dejándolo completamente pintado. Apreciamos este momento donde encontramos a Lionel Messi como nuestro protagonista, tratándose de este mano a mano que había tenido con el guardameta, culminando de forma inmejorable definiendo de vaselina por encima del cancerbero. Hablamos también sobre este jugador que hizo de las suyas alzando la esférica en el aire, y luego da un giro para definir de Rabona para marcar un auténtico golazo olímpico, algo que no se suele ver todos los días. Nos encontramos con lo que fue este concurso de habilidades, trayéndote a este chico que en cámara lenta pudo mantener el balón en el aire sin poder dejarlo escapar. Increíble, ¿verdad? Ahora destacamos a esta chica que estaba demostrando sus habilidades dominando este balón en el aire, poniendo la cereza sobre el pastel al encestarla en un aro de baloncesto que estaba justo detrás suyo. ¡Qué grande, ¿no? Destacamos esta buena acción protagonizada por Lionel Messi, donde la pulga aplicó este freno para dejar pasar de largo a un oponente que se había barrido al suelo, simplemente el goat haciendo de las suyas. Tocamos a este chico, que también pudo demostrar sus habilidades al pegarle a la esférica, al momento de rematar fuertemente, consiguiendo darle un efecto fenomenal para clavarla entre las redes. Seguimos con esta escena tratándose de este futbolista que había recibido el pase para conducir con la esférica, hasta que repentinamente fue detenido por el juez de línea, que se metió al campo de juego como si fuera un futbolista más. ¡Qué locura, ¿no? Hablamos sobre el reto que hizo este futbolista, siendo capaz de poder meter el balón en una camioneta que estaba en movimiento, celebrándolo con mucha emoción junto con los que lo estaban acompañando. Por otro lado nos metemos en este momento, fijándonos de este jugador que estaba intentando regatear a un oponente, pero de tanto maniobrar terminó tropezando para caerse al suelo de una manera bastante vergonzosa. Hacemos mención de esta chance en la cual le quedó el balón a este futbolista luego del rechace defensivo, y después la tiró al área para dos compañeros que se aventaron la chilena al mismo tiempo, y consiguieron convertir el gol, una escena que parece sacada de los supercampeones. Mostramos esta escena poniendo los reflectores sobre este futbolista, que demostró el repertorio de habilidades para parar en seco este balonazo rasante que había sido lanzado para él. Hallamos en este partido como este futbolista también hizo de las suyas al estar ajustado a la línea de la banda, y aplicar este fenomenal enganche para burlar por completo a su rival, checando cómo se lo saca de encima de una manera muy impresionante. Continuamos con esta escena que también nos dejó con la boca abierta, tratándose de este futbolista que pateó el balón haciendo pasar por 10 neumáticos que estaban puestos el uno detrás del otro, y finalmente golpear un cono que estaba en la parte trasera. ¿Cómo no festejar esta tremenda hazaña? Vamos con este caso en el cual este sujeto combinó un poco de sus habilidades con el breakdance, junto con el balón, dominándolo en el aire de forma asombrosa sin dejarlo caer al suelo. Procedemos con lo que sucedió en este encuentro, ubicando cómo luego de este saque de esquina hubo una serie de cabezazos y la esférica le quedó a este jugador, quien la tomó de primera sacando este zapatazo que tomó muchísima altura y repentinamente bajó para meterse en la portería del cancerbero. Hacemos énfasis en esta oportunidad, trayéndote a este futbolista que consiguió desbordar a su oponente y poner el balón al medio para un compañero que estaba en completa soledad, pero que aún así fue capaz de rematar tirándola por encima del travesaño. No dejamos atrás lo que fue este partido de minifútbol callejero, en la cual este jugador sorprendió a todos alzando este balón para luego llevárselo con la cabeza y dejar completamente burlado a su contrincante. Nos movemos hacia esta situación, teniendo a estos jugadores que estaban celebrando el gol, y por otro lado a un fanático que estaba tratando de saltarse esta cerca para colarse al campo de juego, objetivo que no pudo ser llevado a cabo ya que perdió el equilibrio y se cayó fuertemente al piso, esperemos que no se haya hecho daño. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Al Nassar y Aldou Haidt, teniendo nuevamente a Cristiano Ronaldo como nuestro protagonista, ya que el comandante recibió este buen pase de un compañero y definió rematando de primera con su pierna zurda para abatir al cancerbero, poniendo el triunfo final para su equipo. Pasamos a ver la fenomenal estrategia que aplicaron estos jugadores al momento de ejecutar el saque de esquina, viendo como uno tiró el centro para un compañero que se aventó este tremendo taconazo en el aire devolviéndosela, para rematar de cabeza y convertir el gol. Observamos la jugada que armó este equipo, poniendo un ojo sobre este futbolista que se la pasó a su compañero Shane Long, y este definió de primera consiguiéndose con la tapada del portero, quedándole nuevamente el balón para tener la mesa servida para marcar el tanto, pero lamentablemente la tiró contra el poste. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de la acción de Lucas Paquetá, con este disparo del brasileño que se metió en el sitio donde el portero no la iba a poder sacar, festejando el tanto con este bailecito de lo que ya nos tiene acostumbrados desde hace un buen rato. Tocamos este momento ocurrido en este partido entre Barcelona y Chelsea, en donde le queda esta pelota a Frank Lampard, quedándose sin ángulo de gol para poder rematar, pero eso no fue impedimento alguno para poder pegarle de gran manera, y colgarla en el sitio donde nadie se esperaba. Nos movemos hacia el partido entre Uruguay y Colombia, en Brasil 2014 donde tuvimos este fantástico momento, en el cual James Rodríguez controla esta pelota de pecho y saca el gran bombazo con su pierna izquierda que se estrelló en el travesaño, y terminó metiéndose al arco de Fernando Muslera, ¡menuda joya! Bombazo que recorrió los aires y se clavó justo en el ángulo de la portería, dejándose ningún tipo de posibilidad al guardameta rival, ¡menuda locura! ¿no lo crees? Vamos con esta ocasión ofensiva para la Roma, en la cual se mete este pase para un Mohamed Salah que se le fue el control un tanto lejos, permitiendo que el guardameta pudiera desviar la trayectoria, sin embargo el egipcio desde este ángulo bastante cerrado al arco, logró pegarle con un gran efecto para mandarla a guardar. Tenemos ahora a un jovencito Cristiano Ronaldo como nuestro protagonista, llevando a cabo la ejecución de este tiro libre que estaba bastante alejado al arco, pero que no fue nada para el batipibe, para sacar este tremendo misil que se convirtió en un tremendo trayazo inatajable para el portero. Ahora vemos esta escena, donde estos futbolistas intentaron armar el contraataque, pero un oponente conseguiría interceptarla, al mismo tiempo que sacó el remate directo a portería, que sorprendió a todos metiéndose entre las redes, dejando atónitos incluso a los fanáticos, simplemente maravilloso. Tocamos este partido entre Guedham y Chelsea, fijándonos en esta jugada de Arthur Masuaku, en donde se creía que iba a meter el centro al área, pero terminó chutando a portería, aprovechando el espacio indefenso que había dejado el guardameta Edward Mendy, y de esta forma el equipo de los martillos consiguió ponerse en ventaja ante los Blues. Nos sentamos en la mesa, dejando el guardameta sin nada que hacer para evitar el gol. Te traemos a David Luiz, quien recibió el pase de un compañero y no lo pensó dos veces, en sacar el disparo desde esa posición, que fue lo suficientemente bueno como para abatir al portero. Destacamos esta ocasión para el FC Barcelona, en la cual el brasileño Adriano metió el disparo de pierna derecha, que se desvió en su compañero Lionel Messi, y terminó colándose en el arco, más allá de que fue anulado por posición adelantada de la pulga. Al igual que contamos con este intento de salida, donde este portero quiso pasarle la pelota a un compañero, pero un oponente que estaba enfrente alzó la pierna para cambiarle la dirección al balón para mandarlo directo a portería. Pasamos a ver esta jugada de saque de banda, en la cual este futbolista recibe el balón y desde esa posición con un ángulo de gol bastante cerrado, le atrevió a sacar el bombazo directo a portería que se convirtió en un misil inatajable para el guardameta, regalándonos una obra de arte un tanto inesperada. Por supuesto que debíamos resaltar este caso protagonizado por Zlatan Ibrahimovic, en el cual el sueco recibe este centro dentro del área y hace este giro para pegarle a la pelota con una patada karateka, consiguiendo anotar un sensacional gol que dejó impresionado al público entero. Por esta parte tenemos a Ricardo Cuaresma, observando cómo el portugués sacó este centro shoot directo a portería, que tomó por sorpresa al guardameta impactando en el poste para terminar metiéndose a su arco. Ponemos nuestra atención sobre esta tremenda jugada que se inventó el portugués Nani, en la cual se observa cómo logra pasar entre sus oponentes, infiltrándose al área sin ningún tipo de problema, y luego la pincha por encima del guardameta, que a pesar de su estirada no pudo hacer nada para evitar el gol del luso. Ponemos nuestra atención sobre este momento bastante extraño, apreciando cómo este portero mete el manotazo para despejar el balón, pero se la deja servida a un oponente que quiso rematar pero lo haría mordido, viendo cómo el balón rozó a un compañero suyo, y luego se desvió en otro que le metió el pie para darle dirección al arco. ¡Qué loco, ¿no? Viajamos a este partido entre Bélgica y Japón en Rusia 2018, en donde nos conseguimos con esta sorpresa, en la cual Jan Bortogen recibe este centro y lo impacta de cabeza para colocarla al costado donde el portero no pudo llegar, de esta forma dándole la ventaja a su equipo. Cambiamos de escenario para comentarte acerca del partido entre Barcelona y Liverpool en la semifinal de Champions 2019, en la cual Lionel Messi supo cómo poner de pie al mundo entero con esta ejecución de tiro libre que parecía bastante lejana, pero que no fue impedimento alguno para colgarla justo en el ángulo, dejando incluso maravillado al entrenador rival. Damos lugar a este recordado momento favorable para el Arsenal, en donde Alexis Sánchez mete este centro para Oliver Giroud, y como el francés se le quedó un poco atrás, utilizó este gran recurso de meter el taconazo tipo escorpión para estallarla en el travesaño, y que terminara dentro de la portería, una joya de gol que le hizo merecedor del premio Puskas. Nos adentramos en esta ocasión de saque de esquina, en donde el guardameta rival metió el manotazo para intentar despejarla, y el balón le quedó a otro guardameta que había subido al ataque, aventándose esta asombrosa chilena para poder convertir el tremendo golazo, festejándolo junto con sus compañeros con estos bailecitos un poco graciosos. No dejaríamos de lado este caso de saque de esquina para el Paris Saint-Germain, que fue llevado a cabo por Ángel Di María. Justo cuando todos creían que el fideo iba a meter el centro al área, terminó sorprendiéndolos con este remate cerrado directo al arco, filtrándose por el sitio vacío que había dejado el portero, una obra de arte que dejó maravillados a sus compañeros Gianluigi Buffon y también Neymar. Contamos ahora con Mario Balotelli, quien ingresó a este partido con el objetivo claro de poder impactar el marcador, y vaya de qué forma supo hacerlo, ya que tomó esta pelota y sacó el disparo bastante alejado que se colgó en el sitio alejado del guardameta, dejando a un oponente tirado sobre el suelo lamentándose, al mismo tiempo que los compañeros del italiano aclamaban su grandeza. Te comentamos acerca de este partido entre Toronto y New York Red Bull, con esta chance para el equipo de los toros, donde se tira un centro que no pudo ser cabeceado efectivamente por un delantero, pero luego le quedaría otro futbolista que desde este ángulo bastante cerrado, le metió la testa para mandarla al arco, consiguiendo anotar un impresionante gol que dejó asombrado incluso a Thierry Henry. Seguimos con esta situación, viendo el punto de vista de varios jugadores del Manchester City, en donde le recalcaban a su compañero Vincent Kompany, que no debía disparar en una jugada que le quedó en el partido contra Leicester City. Sin embargo el resultado fue contrario a lo que ellos exigieron, ya que pudimos notar como el belga aprovechó el disparo libre que le dejaron sus oponentes para sacar el tremendo bombazo que se clavó en el ángulo, dejando maravillados a todos sus compañeros como al público de Nelethihad. Incluso se pudo notar como luego de finalizar el partido, el Kun Agüero exclamó que había dicho que no disparara, de no creerse, ¿eh? El francés Thierry Henry pudo poner a toda la afición de pie con este espectacular golazo olímpico, pegándole cerrado en el córner, consiguiendo que la pelota impactara en el palo y se terminara metiendo a la portería. Ahora tenemos como protagonista a Kylian Mbappé, porque en este partido el francés pudo demostrar sus increíbles dotes con la pelota, haciendo esta pisadita para girarse y dejar en el camino a su oponente. En este partido contra FC Barcelona, Frank Lampard pudo lucirse de gran forma, pues luego de este control que se le fue un poco largo, le pega a la pelota ajustado a la raya, consiguiendo marcar un majestuoso golazo. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se retrocede la pelota para el portero y este intenta despejarla de primera, logrando sacar un zapatazo que se estrelló directamente en el oponente que estaba en frente suyo, consiguiendo que de forma impactante se terminara colando en propia meta, siendo celebrado con mucha alegría por el director técnico. Hablamos de este momento bastante extraño, donde el jugador intenta rematar y la pelota se desvía en un defensor, rebotando también en el árbitro, para terminar colándose dentro del arco. Los jugadores se fueron a reclamarle al juez, porque claramente este gol no debería subir al marcador. En este partido entre el Let's y Manchester City, pudimos ver como el conjunto blanco pudo marcarle este gol de córner a los ciudadanos. Pep Guardiola se mostró bastante disgustado por esto, pateando una botella de plástico hacia el banquillo, teniendo que posteriormente disculparse con la persona a la que se le había estrellado. Prestamos atención a lo que fue esta jugada. Primero el jugador realiza el saque de banda acrobático, aventándose una pirueta hacia el frente, consiguiendo que un compañero suyo pudiera cabecear y que le quedara al delantero, el cual pudo tomar la de chilena para aventarse un tremendo golazo, sin duda alguna merecedor del premio Puskas. En una nueva oportunidad de saque de esquina, este jugador cobró de forma muy atrevida el córner, ya que le pega directamente a la portería. El portero no pudo hacer nada para poder evitar lo que tenía destinado a ser un gran gol olímpico, el cual fue celebrado con mucha alegría por los jugadores del equipo rival. Increíble, ¿no? Uno de los goles más rápidos que vas a poder ver se dio en este partido. Estos jugadores realizan el saque del medio, y uno de ellos le pega de primera justo sobre la media cancha, consiguiendo que la pelota pudiera sorprender por completo al guardameta rival, colándose entre sus redes. Estoy seguro de que nadie pudo haber predecido esto. Por otro lado, vemos como este defensor retrocede la pelota para su guardameta Fabio Golini, y el cancerbero intenta lucirse un poco controlándola en el aire, pero esto provocó que el delantero tuviera la oportunidad de arrebatársela y marcar el tanto con el arco vacío. Sinceramente, no sé de qué se queja el portero. Hace algunos años tuvimos esta acción chistosa desde el punto penalti, pues el jugador Robert Pires intentó tocar la pelota para dejársela a su compañero Thierry Henry, pero desgraciadamente falla y desperdicia esta ocasión. En una entrevista posterior al partido, Henry no pudo evitar reírse a carcajadas por lo que había pasado. En este caso, Mbappé vistiendo la camiseta del Mónaco, ya demostraba por qué iba a ser uno de los jugadores de talla mundial, debido a que pudo volver como loco a su oponente, realizando una serie de fintas y amagues para burlarlo, y luego finaliza con el pase para Bernardo Silva, que pudo marcar el gol. Resaltamos esta oportunidad protagonizada por este portero, porque pudo sorprender a todos realizando el cobro desde la media cancha, el cual fue directamente a la portería, y más allá del esfuerzo del guardameta, se termina colando entre las redes, desatando la emoción y la alegría de sus compañeros. Fíjate de esta oportunidad, donde estos futbolistas tocan la pelota de primera, y uno de ellos al ver que esta le había quedado un poco atrás, se aventó esta definición de tipo escorpión, logrando que la pelota se colara entre las redes, un terrible golazo que sorprendió incluso a sus compañeros que se encontraban en el banquillo, dejando boquiabiertos a todos los presentes. Vamos con esta acción, donde el portero mete el puñetazo para despejar, pero la esférica le queda a un oponente que definió con el arco vacío, la pelota impacta en el travesaño y le queda a otro jugador justo enfrente de la portería, teniendo todo para marcar el tanto sin ningún problema, pero lamentablemente se tropieza con la bocha, perdiéndose de esta chance inmejorable. Cambiamos de escenario, para situarnos en la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina, en aquella semifinal de Brasil 2014, donde el jugador Ron Blar define, y el portero Sergio Ramos logra atajar su disparo, luego de eso se puede ver como la pelota debido al efecto que venía trayendo, pudo quedar justo sobre la línea de la portería, un milagro que salvó al pórtico del equipo argentino. Continuamos con lo que ocurrió en este partido tras este centro y la definición del futbolista, el portero se arrojó para meter el guantazo justo sobre la línea, más allá de eso el árbitro dio el gol para el equipo rival, pero luego de irse a verificar en el bar, pudo determinar que la pelota no había pasado por completo la línea de gol, por tal motivo el tanto no pudo subir al marcador. Ahora tenemos a Mohamed Salah como protagonista, porque tras este buen pase de un compañero, el control se le fue largo al egipcio, permitiendo que el guardameta pudiera intervenir, aún así la esférica le vuelve a quedar al delantero, que desde una posición con un ángulo imposible, pudo pegarle de forma espectacular para marcar el gol, una hazaña que no se ve todos los días. Vamos con Kylian Mbappé, que estuvo a cargo de esta acción, donde intenta pasarle la pelota a un compañero, y luego esta vuelve a caer en sus pies, cae al suelo por una supuesta falta del guardameta, el árbitro lo manda a levantarse indicando que no ocurrió absolutamente nada, luego el portero estaba parado para realizar el saque, habiendo colocado la pelota con sus manos sobre el césped, el francés se aprovechó de esto para robársela y marcar el gol con el arco vacío, los oponentes se fueron a reclamarle al juez, pero aún así el tanto de la tortuga subió al marcador. Pasamos con esta jugada protagonizada por Teo Hernández, el francés recibe el pase de su guardameta, y comienza a arrancar a toda velocidad como si fuera una locomotora, dejando en el camino a un oponente que le estaba haciendo presión, recorriendo una considerable distancia, llegando hasta el área rival, aprovechando de que se dio el espacio necesario para sacar el remate con su pierna zurda, que termina colgándose en el arco, sin duda alguna un tremendo golazo que nos obsequió el lateral. También te traemos lo que pasó en este partido entre Sevilla y Real Madrid, con una jugada bastante polémica, tras este buen pase y la gambeta de Luis Fabio para dejar en el camino a Iker Casillas. Define con el arco vacío, el defensor Raúl Aviol tras barrerse pudo detener un poco la pelota, pero esta aún así siguió con su trayectoria hacia el arco, en lo que el español pudo reaccionar a tiempo para meterle el pie evitando que entrara al arco. El delantero brasileño se estaba quejando con el juez de línea, sin embargo esto no fue considerado como gol. Ahora vamos con el portero Bernard Leno, que intentó tomar la pelota con sus manos, pero falla y esta pasa por debajo suyo para terminar dentro de su portería. En la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa, cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien, permitiendo que esta se le fuera y terminara metiéndose en propia meta. Seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid, debido a que Rafael Varane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero, pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol. Te traemos esta jugada a favor del Liverpool, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mané, que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojcicki Czesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente a afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó, y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Allison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso,